Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información, agradeciéndole mucho su compañía. Ya está el doctor Abundis conmigo. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Leonardo? ¿Qué tema abordamos hoy? Pues seguimos en la revisión de las propuestas del presidente electo. ¿Cómo lo está? Ya hemos tenido esta conversación antes. ¿Qué dicen los analistas y qué dice la opinión pública? Yo creo que es fundamental, pero vienes bien pertrechado, tienes un arsenal de datos aquí. Bueno, son los reactivos y las preguntas que hemos hecho. Oye, yo voy a terminar diciendo, tienes razón el doctor. Después de este arsenal de datos, cuéntame. Bueno, para fortuna, en términos de opinión, cuando traes una discusión pública desde hace tanto tiempo, puedes hacer una serie, ¿no? Porque es un tema, la reforma educativa, que ha estado en la discusión pública ya varios años. Y yo creo que esto nos da la posibilidad de ver cambios de opinión, percepciones, y como verás, si hay algunas, digamos, si hay algunos cambios. El primer gráfico es de nuestra última medición. Nuevamente es medición nacional, cara a cara, en vivienda, lo más representativo que pueda haber en opinión pública. Creo que es importante decirlo, Leonardo, porque a veces cuando se publican encuestas telefónicas, ellas pueden ser medio confusas, porque no coinciden con estas, ¿no? Entonces, creo que es importante revisarlo. El primer gráfico es un gráfico de barras, donde preguntamos sobre la percepción que tiene la gente de lo que ha pasado desde 2012 a la fecha. La pregunta fue, en diciembre de 2012 se aprobó la reforma educativa, ¿usted diría que se ha avanzado, no ha pasado nada, o se ha retrocedido en los siguientes aspectos de la educación pública en el país? Fíjate, queda clara que la evaluación de los maestros, y lo vas a ver en el tiempo, se reconoce y se ha avanzado. El número de escuelas de tiempo completo está prácticamente empatado entre se ha avanzado y no ha pasado nada. La prohibición de las escuelas de alimentos que no favorezcan a la salud de los alumnos, que es la tercera barra, 3644, ahí ya empieza a tener, sin una percepción negativa, una de estancamiento. La calidad de la educación en general, nuevamente no ha pasado nada, 42 contra 34 que ha avanzado. ¡Mi madre! La preparación de los maestros, 39, 33, no ha pasado nada, ha mejorado, y donde sí queda claro que la gente está distinguiendo que no ha pasado nada, ya no cobrar cuotas escolares. ¡Qué fuerte! 58% dice no ha pasado nada. ¡Qué fuerte! Me parece que... Solo un 20% opina que se ha avanzado, lo cual es sí una derrota en toda la línea. Entonces, evaluación de los maestros... Mira, vamos a ver esto en el tiempo, son cada una de estas barras en tendencias, y vamos al siguiente gráfico, ¿qué ha pasado con la preparación de los maestros? Hubo un momento, digamos, el primer registro es marzo, abril del 14, casi un año después de que se legisló sobre la reforma educativa, ahí domina la percepción de no ha pasado nada, hay un momento de optimismo en marzo del 16, y nuevamente otra vez la barra amarilla domina, con el no ha pasado nada, niveles de 48, 44 y hasta los 39. La calidad de la educación, siguiente gráfico, que sería al final lo que estaríamos... o sería más importante en el debate. Si ves, también el se ha avanzado, tiene un momento de optimismo, pero domina el no ha pasado nada. Siguiente aspecto a evaluar, el número de escuelas de tiempo completo, ahí hay un empate prácticamente, si lo vemos en la barra en el tiempo, entre se ha avanzado y no ha pasado nada. Este es el número de escuelas de tiempo completo. Así es, igual escuelas de tiempo completo. Luego la prohibición en las escuelas de alimentos chatarra. Otro, siguiente, si ves... 44, 36. Pero casi siempre está por arriba, él no ha pasado nada, salvo la siguiente, que vas a ver, que es la evaluación de los maestros. Si ves, ahí hay por lo menos tres observaciones donde la gente está diciendo se ha avanzado. Del, digamos, 17, 17... Ah, ¿sí? Sí, es decir... Desde el 14 a la fecha has tenido un avance importante, ¿no? 14 puntos arriba. Me lo parece, y creo que es decir, el público, los padres de familia están observando, y sí se reconoce esto como logro. Creo que es importante destacarlo. Pero todo lo demás es estancado. Estancado, y este que es, como ya lo dijiste antes, negativo, está en números rojos, ya no cobrar cuotas escolares, que es el siguiente, que es la siguiente tendencia. No ha pasado nada. Queda claro que ha dominado todo, digamos, durante los últimos cuatro años. No ha pasado nada. Para mí esto es muy grave, ¿ves? Porque está el tema de la autoridad escolar diciendo, a ver, aquí no le va a cobrar nadie cuotas, y sin embargo, iba a decir usos y costumbres, pero no aplica para este caso. La inveterada tradición, esta de dinerito para que la escuela funcione, sigue aplicándose. Lo cual, pues no te voy a decir que nos plantea que la autoridad esté pintada, pero casi, Paco. Es un tema muy sentido, además. Cuando lo evalúas en grupos de enfoque, es algo que los padres de familia, si bien les interesa mucho la educación de los hijos, y por ello cooperan, no deja de ser, ir contra la percepción de que la educación es gratuita, siguen pagando cuotas. No, no, yo creo que es terrible, y de verdad es demoledor lo que nos presentas, y sumamente aleccionador. Las preguntas clave es, ¿qué hacemos ahora? Ante las opciones, y como verás, nuevamente tenemos aquí una cuestión de encuadro, de framing. ¿Usted considera que la reforma educativa debe cancelarse, debe revisarse para mejorarla, o se debe dejar como está? Debe revisarse para mejorarla, claramente 75%. Abrumador. Si lo ves, por lo menos en el último año, podemos comparar mayo del 18 con esta última medición, es decir, un poco antes de la elección, con este periodo postelectoral, te diría, no ha cambiado nada, se considera en 75% de la gente, que cree que debe de revisarse. Finalmente, en la posición más radical, que se ha comentado, si se enteró o no, de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quiere cancelar, lo pusimos en estos términos, cancelar, porque es un término que se ha utilizado, 63%, la pregunta clave, ¿no? Pues la gente sí se ha enterado. Sí se enteró, y está de acuerdo, ¿no?, con que se cancele, digamos, más allá de si se planteó así o no, si ves, 51% está en desacuerdo, es decir, con la idea de, este, de que no quede una sola coma, como diría mi amigo Mario Delgado, la gente parece que no está tan de acuerdo, este, más bien la gente quiere que se revise, ¿no? Y se reconocen los logros, que me parece interesante, si se reconoce. No sé los avances. Sí, absolutamente revelador, y sí tendrán que refrasear la narrativa, ¿no?, en atención a esto. Solo este tema, y el asunto del perdón, ¿no?, el asunto de la amnistía, que no ha logrado pasar, ni siquiera entre la base obradorista, como un asunto positivo, el resto de los temas tienen un amplio respaldo. Yo creo que este, este, al que te refieres, y habrá que revisarlo, yo creo que hay gente, sobre todo en estados de frontera, donde hay violencia, pues, que se ha salido de control, le hace Tamaulipas, Michoacán, algunos lugares en Chihuahua, la gente sí está pensando en el, diga, en un cambio de estrategia más radical, y sí estaría más a favor de una negociación, pero yo creo que es un tema para revisar. En el nacionales, veía un par, la última fue la de Giaiza, ¿no?, es decir, todo el mundo le aprueba, y le pone palomita, todo lo que dice el presidente, reducción de sueldos, etcétera, pero cuando llegamos a ese tema, como que, hay una incomprensión. Oye, y tomando precisamente la, el espíritu de nuestro diálogo este, de por qué la comentocracia opina cosas que no necesariamente coinciden con la opinión pública, yo siempre me remito al principio este general que nos dio Scott Fitzgerald, de que, bueno, ¿y cómo se mide la inteligencia? Pues la capacidad de tener elementos contradictorios en la cabeza y poder seguir funcionando. Hoy me pronuncio, fíjate, lo impopular que resulta por leer a Pepe Goldenberg, a pesar de que la inmensa mayoría dice, hay que reducir el financiamiento a los partidos, que supongo que hay que reducirlo, es muy popular, los argumentos de Pepe Goldenberg hoy, que no son nada populares, se van en contra del sentir de la mayoría, yo creo que son válidos, habría que revisarlos, es decir, reducir hoy el financiamiento a los partidos, particularmente a los pecanos, cuando tienes esta, digamos, expectativa de un partido mayoritario hegemónico, es algo que hay que pensar con cierta tranquilidad, aunque su rayo no sea muy popular. Sí, y de hecho ya aparece una serie de artículos, el de la semana pasada de la bestia, ¿no? De esta idea de... ¿Cuál bestia? Bueno, el título era... ¿De qué bestia me habla Paco Abón? Estamos apenas amaneciendo, no me asustes a la audiencia. Era el título del artículo, para referirse a una visión de gobierno, que se está creando como una bestia negra, ¿no? Pero en este caso es muy popular, ese día, no le demos dinero a los partidos, porque los partidos son muy impopulares, pero digamos, esta parte de la comentocracia, que tiene que aportar esas gotas amargas, pues yo creo que también tiene una función muy útil, ¿no? Y hay que reflexionar sobre, entonces, ¿cuál es la alternativa, no? Sí, sí, yo creo que es un gran tema, así es que divertidísimos, estamos, la verdad, me pareció sorprendente esto, como todas las semanas, esto que nos presenta es muy revelador. Paco, muchas gracias. A ti, Leonardo, y seguiremos con nuestros ejercicios de confrontar a la opinión pública. No, fantástico, y bueno, pues aprende uno por dónde va el sentir popular.